Mi vida siempre dices tanta cuando dices nada Tú me tocas con su herida Su nombre por cómo me abrazas Por eso te amo Por eso te amo Cuando te diga el cielo que mandará nadie en mí hasta ti Antes de besar el frío Soy mi primer, soy de sentir Igual que atraerás mi canción Eres mi aventura, mi emoción, mi inspiración Porque soy yo, te amo Porque eres tu el cielo que abrigas Soy la voz Porque amo todo y sobre mí me vuelve a la solución Porque nadie me hace sentir como tú eres mi amor Como tu mujer soy yo, te amo Soy tu dueño, pero tu piel, soy tu esclavo Si hay así una vez, puedes sentir como tú eres mi corazón Y por lo que sea, nunca me lo has preguntado Soy tu amigo O tuve, yo, te amo Lo amo